¿Qué es el amor? Ay, el amor. Es uno de esos sentimientos que nos hacen humanos. Fuerza irresistible que nos hace únicos. Nos hace cometer los mayores logros y las mayores estupideces. Cada persona que está enamorada es un mundo diferente y cree que es única. ¿Verdad? Nosotros nos creemos únicos, pero no nos damos cuenta que los antiguos clásicos ya hablaban de esto. Hoy por hoy se sigue proyectando en el cine, en las canciones. Y bueno, a continuación os vamos a hablar sobre una historia de amor que podemos encontrar en el instituto. Una chica cualquiera y una historia cualquiera. Chicos, ¿te qué nos tenías que contar? Ay, sí, sí. Mira, estábamos el otro día, ¿vale? Y de repente, el día que salimos, y estábamos con estas. Y estábamos ahí y de repente, o sea, había un grupito de chicos y empezamos a mirarnos. Y otras chicas que no las conocían, nos dijeron, oye, que esos chicos os han gustado. Y nosotras les dijimos, pues sí, no sé, son guapos, tal. Y dice, ¿crees que os los presenten? Y nosotras, claro, tenemos vergüenza, pero en verdad queríamos conocerlos. Y nos los presentaron. Y de repente, el niño me dice, claro, yo no para de traer el chico, tío, eso es que era guapísimo. Es que yo lo veía y decía, ay, me encanta. Y no nos conocía de nada. Y entonces me dijo la chica, oye, pues a ese chico le has gustado tú. Y yo, sí, hombre. Y le dije, si a mí me ha gustado él. Y nada, entonces nos presentaron y tal. Y es que estuvimos hablando toda la noche. Es que yo no podía ni dormir. Estuvimos unos cinco horas hablando sin parar. Y es que... Pero en persona ha jugado. Bueno, sí, sí. Por lo cual, se ha jugado en casa. Y en persona también estuvimos un rato. Y ya no empezaría de pensar solo la siguiente vez que nos vamos a ver. Sabes cuando sería. Y es súper bonito. Y es que me encanta. ¿Algo nuevo? Vamos a ver lo que nos dicen los clásicos. Dice Alquílo. Dice Alquílo. Dulce Madre, no puedo trabajar en estelar. Me derrota el amor por un muchacho por obra de Afrodita Floreciente. Dice Alquílo. ¡Suscríbete al amor por un muchacho por obra de Afrodita Floreciente! A Talás Grenás. Talás del amor me volvió el corazón y densa niebla la tramo sobre mis ojos, robando de mi pecho el suave sentirme. ¡Y de Sapo! De nuevo amor que afloja los miembros me conmueve. Esa pequeña sabandija dulce y amarga para la que no hay remedio. Dice Ana Creonte. ¿Cómo se sienten los enamorados? Preguntemos a nuestras amigas. ¿Podrías empezar con el día de hoy? Sí, es súper plato, ¿eh? ¿Tú, Marina? ¿Qué? ¿Oye? ¿No te gustas de calor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me nota mucho? No sé, es que ya por lo que os conté el otro día, que es que no sé, no paro de pensar en eso. Y como el otro día quedaba menos silencio. Sí. Es que no sé, cuando estaba con él es que yo creo que se habrá pensado que soy tonta porque no paraba de sonreír y me quedaba empanada. No sé, es que no se puede sorprender. Me encanta verlos, es que... qué bonito. Y los clásicos, ¿qué nos dicen? Esafo. Tomé, Rancardía, el... Estéficit, el... Eso me ha provocado un vuelco en el corazón, pues, apenas te miro, ya no me es posible hablar, sino que mi lengua se quiebra. Enseguida, un leve fuego me corre bajo la piel. Mis ojos nada ven, me zumban los oídos, me cubre el sudor, un temblor me posee entera. Me siento más pálida que la hierba, y me parece que estoy a punto de morir. ¡Purro! Nam, simulte, aspexi, lesbia, niil, es supermí, boqui, sinón, lingua, ser torpe, tenuis, su partus, plama, de mano, sonitus, ópte, tintina, aures, germina, teuntur, lumina, nocte. Pues, en cuanto te veo, lesbia, mi voz se ha pao, se me traba la lengua, bajo mis miembros arde la llama, me zumban los oídos con singular sonido, y cubre mis ojos una doble noche. Y se canto. Vivemos, mea lesbia, al que amemos, no mosque, seno, se viero, amnes unios, aestimemos así, da mi base a mille, de inde quento, de inmille altera, de insecuna quento, de indeúsco altera mille, de inde quento. Disquem, lesbia meua, y estimemnos, y que no nos importan las murmuraciones de los beis hebers, besan mil vegadas, después 100, después unas otras mil, y una otra vez 100, unas otras mil en cara, y después 100 más. No solo viven de suspiros, caricias o besos, sino que también se hacen promesas y regalos habituales entre ellos, los enamorados. A ver, ¿qué suena esta pensiera? ¿Os gusta? Me la ha regalado él, me la regaló el otro día. ¡Ay, qué mono! ¿Qué tal estáis? Sí, súper bien. No sé, tengo muchas ganas de estar con él y le veo futuro, ¿sabes? Me promete, en plan, que me dice que quiere estar conmigo más tiempo, que no quiere que esto dure un mes o dos, que se ve conmigo mucho más tiempo, que tiene ganas de ir con su familia, luego mañana, mañana, sí, o sea, poquito a poco, pero que tiene ganas de que, aunque sea dentro de un tiempo, que todo eso pase. Sí, y mañana vamos a ir al cine y todo, no sé, súper bien. ¿Seguro que esto es cosa de hoy? ¿O esto ya pasaba antes? Escuchemos a los clásicos. Dice Proparcio. Osa te vi lloro, per matriz, el soto, para incis. Me tivi a te extremas, man surum, vita, tenebras. Te juro por los huesos de mi madre, y por los huesos de mi padre, que te seré fiel, vida mía, hasta las últimas tiniebras. Dice Ovidi. Yo me sometería al amor, aunque me destroce el pecho con sus saetas, y sacuda sobre mí sus antorchas encendidas. Pero no todo siempre tan bonito. Hay veces en los que los celos juegan una mala pasada, sobre todo si hablamos de otras personas. ¿Qué te pasa, Marina? ¿Estás bien? Sí, tías, pero es que el otro día estuve hablando con este, ¿vale? Y me dijo que no podía quedar, tal, que tenía que estudiar. Y luego por la tarde vi un tuit de la chica, la ex que os dije, ¿no? Y que ponía que, o sea, en plan hablándose, como que habían estado, que se habían visto por la tarde. Y yo me quedé, ¿por qué me mientes? Si me estás diciendo que... Se lo has preguntado. Claro, le he dicho, si no tienes nada con ella, ni me has dicho que nada. Y aparte que me llega, me dice que es que no va a salir, directamente no es capaz ni de decirme voy a salir, ni buscar una mentira. Entonces, no sé, eso me preocupa. Claro, normal. Es que, joder. De esto nos hablan también los clásicos, y escuchemos sus palabras. Dice Sapo. Unos dicen que una hueste de jinetes, otros de infantes, otros de naves. Dicen que es, sobre la neona tierra, lo más hermoso. Pero yo digo que es lo que uno ama. Dice Sapo. Me parece igual a los dioses aquel que se sienta frente a ti. Y de cerca, escucha tu dulce voz y tu risa grande. Este punto es frecuente encontrar discusiones o malentendidos. Pero, ¿qué no? A ver, pero para de ponerme excusas, es que todos son excusas. Un día no puedes quedar porque tienes que estudiar, vale, te entiendo. Otro día no puedes quedar porque tienes que hacernos ir con tu madre, vale, te entiendo. No, pero es que siempre son excusas, y siempre es lo mismo. Y estoy cansada porque siempre tengo que ir yo. Y siempre tengo que ser yo la que tengo... Que si quiero quedar contigo, tengo que moverme yo. Porque si no, a ti es como si te diera igual, como si no te importara nada. Pues no. Eh, que sí, que vale, adiós. También los clásicos tienen que decir algo sobre esto. Dice Plauto. Humano amare est. Humano autem ignoscere est. Amar es humano, pero perdonar también es humano. Nunca estás solo. O sí, los amigos siempre estarían allí para ayudarte. Es que yo ya no sé qué hacer. A ver, tú ten paciencia. La confianza es lo más importante. Si pierdes eso ya, no te pierdas. Pero es que al final me hace perder la confianza y no tener ganas, no sé. A ver, pero piensa que también ha hecho... Muchas cosas por ti. Como cuando te hice la fiesta sorpresa, ¿te acuerdas que nos llamó a todas? Y te compuso la canción y te la canta ahí delante de todo. Así la de Andy Lucas, este, además, qué vencuerza. Ya, en verdad, sí, es que luego pienso... En verdad, es por momentos, porque luego pienso en esas cosas. Y tienes que quedar con lo bueno. Porque hay cosas malas, siempre hay cosas malas. Pero se pueden solucionar. Los clásicos también harían caso a sus amigos y a sus consejos. Escuchamos a los clásicos. Dice Ana Creonte. Galor einaip toi eroti da dikaya fesi. Dicen que en el amor la honestidad es el consejo. Dice Publio Sino. Amoris bulnus idem sana y faquit. La herida del amor cura lo mismo que hace. Dice Eugipres en su medea. Eugipres en su medea. Eugipres en su medea. Eugipres en su medea. Cuando el amor domina violentamente a los hombres, no les deja ni virtud ni buena fama. Pero si nos domina Cristis con su moderación, no hay diosa más agradable. Dice Ana Creonte. Adragalai, Berotos, Eisin, Maniai, Pecai, Kidoymon. Son las tabas de eros, delirios y rencillos. Dice Virgilio en sus bucólicas. Omnia viki amor et nos quedamos a morir. Dice Seneca. Sí, Luis, Amari, Alma. Intentemos luchar contra este sentimiento, pero ahí está, invencible. ¿Qué te pasa? Nada, chicos, que ya no estoy con él. ¿Y eso? Es que no podíamos estar juntos, pero siento que tampoco puedo estar sin él, ¿sabes? Busquemos de nuevo las palabras de los clásicos. Dice Saco. Le di que men ha selana. Ya se ha puesto la luna y las pléyades. Ya es media de la noche. Pasa la hora y yo duermo sola. Dice Catullo. Odio y estimo, perqueo faz, por ser preguntes. No lo sé, pero siento así, igual de eso. Dice Marcialo. Ni contigo ni sin ti puedo vivir. Difícil esto del amor, ¿no? Puesto que intentamos explicarlo con palabras simples, antiguas o modernas, pero cada enamoramiento es diferente. Por eso, porque seguimos expresando nuestros sentimientos como desforjados en la antigüedad, es decir, no olvidamos nuestra herencia. Yo conozco mi herencia y tú.